Hola, estamos a punto de bailar en una competencia. No sabía que era competencia porque hay jueces allá. ¿Se acuerdan de ellos? Giselle. Hola. ¿Qué vas a bailar? Ah no, ella es mi competencia porque ella está haciendo tango con él. Hola. Es su pareja de tango, su pareja de tango está por ahí trabajando, no sé, estamos comiendo competencia, ¿verdad? Oh yeah. Oh yeah, it's on. Give me a break now, and I'll take it, give me a break now Give me a break now, and I'll take it and even through medium Give me the chance to go, and I'll take it, give me a break now And if we love you... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!